Ahora, si nos planteamos qué propuesta de valor tenemos en concreto para cada segmento de mercado, veremos que es muy sencillo si tenemos claros los segmentos. Para las personas que tienen discapacidad adjetiva, la propuesta de valor es que tenemos la primera aplicación que les ofrecerá información accesible sobre todo lo que quieren visitar y una forma de conectar con otras personas. La propuesta de valor es que somos una aplicación, la primera, que ofrecerá información accesible turística. De forma que les daremos más facilidades e independencia. En el caso de los destinos turísticos, ¿cuál es la propuesta de valor? Pues para el destino turístico la propuesta es, somos la plataforma, la empresa que les ayuda a diferenciarse con otros destinos turísticos adaptando la información que tienen para ser mucho más accesibles de lo que les son ahora mismo. Entonces, nosotros somos el facilitador valor de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva. Es decir, la propuesta de valores que le vamos a ofrecer en concreto a cada parte, a cada segmento al que vamos dirigidos.